¡Suscríbete! Pero ahora las escuelas han comenzado a utilizarlo en sus horas de educación física, por eso nos acercamos y compartimos una tarde de pileta junto a los chicos. Porque el deporte es un pilar fundamental de la sociedad, inauguramos el natatorio climatizado municipal, saldando una extensa deuda con la comunidad. Municipalidad del Calafate, trabajando para vos. Continuamos en Calafate Magazine TV, hemos llegado hasta el natatorio municipal porque ya han comenzado sus clases de actividad física, los chicos de la EGB y del polimodal también. Por eso venimos a hablar con Julián Ergañaras, quien es el coordinador general del natatorio. Muy buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marco. Bien. Bueno, estamos viendo atrás un montón de chicos ya que están participando del natatorio y que han venido ya a comenzar con sus clases. Sí, así es. Esta semana estuvimos comenzando con las actividades con lo que respecta a las instituciones educativas. Estamos trabajando con primer ciclo y segundo ciclo de EGB y en esta semana empiezan a venir lo que es tercer ciclo y polimodal. Bueno, aparte los chicos del primer y segundo ciclo de EGB, le comentamos a la gente, tienen clases que son dadas por los profesores del natatorio y los del tercer ciclo y de polimodal por los propios profesores de las instituciones. De educación física, así es. Polimodal están viniendo con sus propios profesores a partir de las 14 horas hasta las 17 horas. Estamos trabajando con polimodal y primer ciclo y segundo ciclo de EGB están viniendo a partir de las 9 de la mañana hasta las 14 horas aproximadamente. Bien, estamos viendo que está dividida la pileta en varios andaribeles o en tres partes, por decirlo así, para que puedan trabajar la mayor cantidad de chicos posible, ¿no? Sí, sí. Hemos dividido la pileta en tres sectores y a su vez estamos trabajando también con la pileta chica que es para los de primer ciclo. Hoy, en el día de hoy no vinieron, pero están viniendo también lo que es primer ciclo. Son muchos los chicos que están viniendo, es lo que esperábamos nosotros. Y bueno, como te decía, hay grupos que todavía no han comenzado. Estamos esperando el polimodal de la... polimodal 9 que todavía no han comenzado, pero la próxima semana empiezan ya ellos a trabajar en la pileta. Bueno, y aparte con todos los chicos que tal vez la mayoría estaban sin saber nadar prácticamente aquí en el Calafate y a poquito se están metiendo, están aprendiendo, digamos, a brasear, bueno, las patadas y demás, ¿no? Sí, sí, así es. El 80% creo que nunca se metió en una pileta de natación y hoy están disfrutando acá de lo que es nuestras instalaciones y de a poquito van aprendiendo. Bueno, para comentarle también a la gente que hay una revisación médica previa, que se controla para todos los chicos para tener también como una, digamos, higiene y seguridad de que ninguno pueda contagiarse nada, ¿no? Sí, sí, así es. Previo ingreso a la pileta hay una revisación médica que es de micosis y pediculosis. Se está realizando cada 15 días para lo que es las instituciones. También para pileta libre tenemos enfermera en el turno de noche, que es a partir de las 20 horas. Lo mismo se está haciendo en la revisación médica cada 15 días. Bien, para recordar también esto, que la pileta libre está abierta para toda aquella persona que pueda, bueno, que quiera venir aquí en el atatorio, tiene que completar una ficha, por supuesto, con una revisación médica y lo podemos utilizar de 18.45, de 19 a 23. Ahora sí, estamos trabajando a partir de las 20 horas lo que es pileta libre. Pileta libre es a partir de las 20 hasta las 23 horas aproximadamente. Yo creo que el próximo mes ya estamos teniendo el horario hasta las 12 horas. Pileta libre es un€O Pacífico. Falta coordinar un poquito el tema del horario para que lleguen la mayor cantidad de chicos, por supuesto, y de personas a utilizar el natatorio. Por último, ¿cuántos chicos aproximados están viniendo? Porque vimos que hay un montón de grupos y son, la verdad, que bien numerosos. Sí, sí, los grupos son numerosos. Están viniendo ahora aproximadamente entre 600 y 700 chicos. Como te decía, faltan todavía algunos grupos que en total son cerca de 2.000 chicos, 2.300. Son muchísimos y por eso estamos esperando también para organizarnos nosotros un poquito mejor con el tema del horario y el espacio físico. Ahora estamos trabajando en eso para que puedan ingresar todos a partir de ahora. Lo que hicimos hasta el momento estamos trabajando con segundo, cuarto y sexto grado de EGB. Y en septiembre vamos a empezar a trabajar con primero, tercero y quinto grado de la EGB. Por la cantidad de chicos, el grupo numeroso que hay, lo tuvimos que dividir trimestralmente. Bueno, habíamos visto este complejo que está impresionante realmente, sin chicos, pero ahora con chicos y con gente la verdad que da mucha más alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Como te decía antes, es lo que esperábamos nosotros y bueno, lo estamos disfrutando. De a poquito nos vamos a ir organizando y pedirle también a los padres que tengan un poco de paciencia porque 100 chicos en una hora no podemos tener, es algo imposible, que hasta 60 nos estamos manejando bien hasta el momento. Bueno, bien, Julián. Bueno, muchas gracias. Bueno, obviamente ya vamos a estar visitándolos en un par de meses más para ver cómo sigue todo por acá, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Nuestro periódico rompe las distancias. Somos el corresponsal de tu localidad. El Independiente del Sur. Lo recibís por mes. Lo lees todos los días.